¿Qué es lo que pasa con el partido? y a ti, a ti, a ti. ¿Hermos, sentúan la campeonato así? Hombre, ni penta, vea, conmigo, y ha sido un rato chiquillo. Eta... clasificataco, saldrío, soaal tibiko, o sea, que se firma, vea. Y bueno, ha sido un rato chiquillo, y... y ha sido un rato chiquillo, y ahorro da burro. ¿Veas gustas a vosaros? Sí, 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 sí. Que no has tenido el empatzo, y me gustas, Bueno, bueno, tan al da mejor algo, algo consciente. Hortan gavis. Mejor, lo que te lo han dicho, es la cura de ahorro que partidos que sacan de un ahorro que estien, y bueno, no hay gente en ahorro que aporten a partidos matices y a lo que me gustan. Y esto es lo que es eso. Bueno, la rutina, y la rutina, la distancia de lo que estamos haciendo, los líderes están y reconciliculos üros, los partidos de continuación, lo再見emos a Servicio, por fin, y hay que tra sagte,